El candelazo, con Emilio, el candelazo, tu hermanito, el purocillo, el candelazo. De ahora en adelante la tarde es cosadera, porque es que con Emilio esto es pura candela. El candelazo, con Emilio, tu hermanito y el ancho. Miguel Vargas, presidente, ya ganó el embipí. Miguel Vargas, presidente, ya ganó el embipí. Con el perre de unido, de que no hay mejor aquí. Con el perre de unido, hay que pueda. Votará, votará, votará y votará por Miguel. Miguel Vargas, Maldonado, y por ahí hay un pincher que quiere a Miguel lanzarle. Por ahí hay un pincher que quiere a Miguel lanzarle. Pero le tiemblan las piernas cuando Miguel coge el bate. Pero le tiemblan las piernas cuando empuña el madero. Votará, votará y votará por Miguel. Miguel Vargas, Maldonado. El vipí. Dale por la cabeza para que sienta. El vipí resuelve. Y a veces me pregunto si es que acaso tendrán miedo. A veces me pregunto si es que acaso tendrán miedo. De lanzarle la pelota a un tremendo pelotero. De lanzarle la pelota a Miguelito. A Miguel, al vipí. A Miguel, al vipí. A Miguel, al vipí. A Miguel, al vipí. ¿Por quién voy a votar? Me pregunta a mí la gente. ¿Por quién vas a votar? Me pregunta a mí la gente. Estoy con los triunfadores. Miguel Vargas, presidente. Estoy con los triunfadores. Miguel Vargas, presidente. El vipí resuelve. Miguel es un triunfador, el presidente gerente. Miguel es un triunfador, el presidente gerente. Eso es lo que le hace falta a mi pueblo y a mi gente. Eso es lo que le hace falta a mi pueblo y a mi gente. El vipí. A Miguel, al vipí. A Miguel, al vipí. A Miguel, al vipí. Siempre andan murmurando muchas cosas entre los dientes. Siempre andan murmurando muchas cosas entre los dientes. Parece que tienen miedo que Miguel sea presidente. Parece que tienen miedo que se ponga la niña. A Miguel, al vipí. A Miguel, al vipí. A Miguel, al vipí. A Miguel, al vipí. ¡Ay, qué buena! ¡Qué pena! ¡Qué pena de venenar! ¡Que si tiene miedo! ¡Gracias! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena de venenar! ¡Qué pena!